La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una mesa de trabajo con las y los alcaldes de los 23 municipios de La Montaña y Costa Chica, beneficiados con el Programa de Mejora de Conectividad Municipal, que tendrá este año una inversión histórica superior a los mil millones de pesos para atender 63 caminos rurales y alimentadores, sumando un total de 221 kilómetros de nuevas vías terrestres pavimentadas en consenso con los gobiernos municipales y comités ciudadanos de estas zonas indígenas de Guerrero. Reunidos en Casa Guerrero, Evelyn Salgado explicó que estos 221 kilómetros de caminos artesanales para los 23 municipios de La Montaña y parte de La Costa Chica es una clara muestra del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con Guerrero y los municipios indígenas con una inversión para este año superior a los mil millones de pesos. En su mensaje, en esta reunión de seguimiento, la titular del Poder Ejecutivo aprovechó la locación para exhortar a las y los alcaldes a trabajar de manera inalcanzable por el respeto y protección de los derechos humanos de nuestras niñas y mujeres de la montaña, para poder garantizar la educación, los servicios de salud y avanzar en la infraestructura y conectividad de los pueblos, demandas que mantuvieron a esta región en un rezago histórico. La Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, expuso a los alcaldes los avances para la puesta en marcha de este programa que mejorará la conectividad de los pueblos indígenas de la montaña y parte de la Costa Chica, donde serán pavimentados este año un total de 221 kilómetros de caminos artesanales con una inversión de mil millones de pesos. Explicó que fueron integrados los comités ciudadanos para que cada una de las acciones de pavimentación y además mantener una estrecha coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la Capacitación para el Desarrollo del Programa y la Administración de los Recursos para la Pavimentación de los Caminos bajo el mismo esquema que se desarrolló en Oaxaca. Asistieron a la reunión el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca, el representante del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, el Subsecretario de Fomento Social para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afor Mexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán y el director de SICAEC, Miguel Ángel Ríos Soberanis. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.